Como todo un éxito fue catalogada la versión número 12 del Bogotá Audiovisual Market en su paso por Bucaramanga. Fueron tres días en donde todos los amantes de las producciones audiovisuales se reunieron en un solo punto para compartir lo mejor de sus experiencias, recibir talleres, asesorías y tener la oportunidad de ofrecer sus producciones a inversionistas. No, definitivamente ha sido un mercado espectacular, ha sido una oportunidad para conocer qué es lo que está pasando acá, para darnos cuenta de la diversidad de contenidos que existen, de la importancia de contar todas estas historias locales, de apoyar a estos talentos y estas empresas que hacen parte del sector audiovisual de Santander. Entonces nos vamos con una gran cantidad de información y con una felicidad de haber podido compartir y realmente de poder volver y de poder imaginarnos maneras para continuar trabajando con las personas que hicieron parte del BAM este año. Todo comenzó con tres días de talleres sobre mejoramiento de pitch por parte de Jorge Forero, en donde los seleccionados lograron aprender todo lo que necesitan saber para presentar sus producciones. Luego, el jueves, día de la inauguración, en el Auditorio Pedro Gómez Valderrama, de la Biblioteca Gabriel Turbay, se realizó la apertura del evento, en donde la directora del BAM y la gerente del Canal TRO reconocieron la importancia de este tipo de actividades. Posteriormente, Ana María Castiblanco expuso sobre las tendencias del contenido audiovisual infantil, así como actividades enfocadas al fortalecimiento de los procesos de creación y realización de historias dirigidas a niños en distintos formatos. Bueno, durante la Masterclass realmente me encontré con creadores de contenido que están ansiosos y apasionados por crear sus propios contenidos, no solo audiovisuales, también encontré personas que quieren construir contenido editorial para público infantil. Realmente la gran pregunta es en torno a la distribución, y creo que esa es la pregunta que todos nos hacemos, porque todos digamos que compartimos un ADN de creación, pero la gran pregunta es cómo distribuir estos contenidos que creamos, cómo hacer que los niños lo vean, y creo que ese es el gran desafío que tenemos en este momento como sector cultural. Además, se llevaron a cabo otras actividades de fortalecimiento e industria, como el taller de presentación de proyectos para convocatorios audiovisuales a cargo de Pilar Torres del Mintic, citas rápidas y mesas de networking, todo con una gran acogida. Llegó el día sábado y la clausura se desarrolló en las instalaciones del Canal TRO en Florida Blanca, y en ella todo el grupo técnico y de producción realizó un desplazamiento de equipos y entregaron lo mejor para la transmisión del evento. Unos bailes artísticos le dieron paso a la presentadora y al director de El Café de la Mañana, Laura Patiño y Ángelo Soto, para que llevaran a cabo esta ceremonia que cerró con broche de oro el paso por el BAM en Bucaramanga. Bueno, felices como familia Canal TRO de que esta primer parada del BAM en regiones sea Santander, sea Bucaramanga. Somos privilegiados, desde que nos dieron la viabilidad de poder participar, dijimos TRO tiene que estar ahí presente, porque tenemos que acercar esas oportunidades a tanto académicas como culturales, para que todos los actores que hay acá en el Oriente Colombiano se preparen para que puedan incrementar su red de negocios, para que aprovechen los espacios que nos representan los pitch, pero también aprovechar el networking para que haya un relacionamiento y haya un trabajo en equipo donde crezcan esas unidades de negocio que ellos tienen. Tenemos proyectos talentosos, tenemos jóvenes talentosos y qué mejor que sea el canal regional del Oriente el que abra estos espacios donde todo le digamos sí al mejoramiento en la industria audiovisual, al crecimiento de la misma industria, pero también decirle sí a la televisión pública. La televisión pública nació para ser grande y se hace grande desde estos espacios donde se fortalece la academia y donde se fortalecen por supuesto todo ese trabajo que a diario hacen o representan cada uno de nuestros productores. El canal TROBIBRO con estos días del Bogotá Audiovisual Market, todos fueron testigos de las oportunidades que recibieron los realizadores audiovisuales de ver crecer sus producciones. Con esto, el canal sigue reafirmando su compromiso de entregar siempre lo mejor a todo el Gran Santander.